Bueno gente, aquí estamos en un nuevo video Y como pudieron ver en el titulo, en este caso les voy a hablar del show de HCF Que va a ser el 4 de febrero a las 3pm CT 5pm en Argentina Donde vamos a estar dando el rango El rango Epic completamente gratis Por los primeros 2 días del show Es decir, todo el domingo, todo el lunes Y mitad del martes Van a tener el rango Epic, que es de los rangos mas caros del servidor La vuelta recibida para el show Va a estar acá en el mod TD, como pueden decir Acá dice que empieza dentro de un día y 19 horas Porque pusimos el servidor en Wildlist Porque yo no estuve en el show pasado Porque tenía un viaje programado con Loconazo y unos amigos Hace unos cuantos meses y no estuve yo en el show Y salió todo desastroso Así que nada, pusimos el servidor en Wildlist para hacer unas mejoras Así que nada, el mapa HCF va a ser de 5 personas Van a tener el posteo en nuestro Discord Que va a estar apareciendo en pantalla y en la descripción Les recomiendo que entren porque ahí avisamos los kegals Y todas las cosas que hacemos dentro del server Y por último también les quiero mostrar el nuevo evento que hicimos Y bueno gente, acá como pueden ver estoy en el nuevo evento Tengo 2000 ms, me están mandando mal internet Pero me pasan todos los servidores No estoy seguro por qué, pero es mi internet Pero básicamente el evento se llama Payload Si yo lo empiezo con este comando, ok Va a aparecer un carrito Que básicamente hay que estar al lado del carrito Para que se empiece a mover Y llegue de punto A a punto B Si yo me alejo, ok, y desaparezco El carrito va a empezar a irse para atrás Y se va a empezar a perder proceso, obviamente Lo que tiene es que según una otra factión No sé, se mete en el radio Mientras yo lo estoy capturando También se va a frenar Así que la manera para capturarlo Es estar solos en el radio del carrito Es decir, dejar que nadie se acerque Por ejemplo, si lo llamo al Dev Ok, ahí lo hablé en el chat Recuerden que estoy todo ligado Pero por ejemplo, ahí lo estoy moviendo yo Y si yo me meto en el mismo radio Como pueden ver dicen Contested, ok Pero si yo le pego a él y lo alejo, ok Se sigue moviendo y dice que lo estoy capturando yo Ok, de nuevo Si él se acerca o si yo me alejo O sea, si no hay nadie en el radio Como pueden ver Empieza a ir para atrás Y si él se acerca Ahí le puse a que se acerque Lo que pasa es que estoy todo ligado Tengo 2.000 MS Lo va a empezar a capturar su faction de una Así que nada Este evento siento que puede estar bastante divertido Va a ser una vez cada tanto Así que los invito a que se metan a probarlo Vamos a esperar a que llegue y a capturarlo Para que puedan ver como es Que nada, no le falta mucho Obviamente va a haber una build especial para todo esto Y va a ser un recorrido bastante rápido Pero como pueden ver Ahí lo gané Y me dio una key de payload Que es una cutkey Obviamente, si tengo acá y labro Tuki Bueno, así se me va el lag Perfecto A mí me tendría que dar los items Acá creo que no tienen loot Ah, sí lo tienen Ok Ahí me dio el loot de un cut Como pueden ver Unas partes P3 De Archer y Devar Así que nada, gente Este video lo voy a estar dejando por acá Esta semana se vienen Let's Plays en HCF Obviamente voy a hacer directo Del South en mi canal de Twitch Que está en la descripción Así que Si quieren venir a construir cerca mío Para aparecer en los videos También los invito Estamos prácticamente adotando por acá No 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 No